Una de las cosas más tristes, más tristes, en la historia política de México, fue cuando salió al balcón, a punto de ser detenido, al balcón presidencial, madero, para decir, me están traicionando, me están traicionando, y ya, no había quien lo defendiera. Muy triste, siendo un hombre consecuente, pero no entendió, a pesar de ser un hombre bueno, de que era necesaria la alianza con el pueblo, sobre todo, la alianza con el movimiento campesino. Entonces, la lección es nunca darle la espalda al pueblo. Como sea, con el pueblo, todo sin el pueblo, nada. Entonces, vamos hacia adelante, a la transformación, enfrentando todas las adversidades, y vamos bien. Ya viene el día primero de diciembre y vamos a informar al pueblo de México de todo lo que se ha logrado en dos años, qué es lo que queda pendiente para seguir transformando a México. Muy bien, nos vemos mañana. Mañana. Ya es muy tarde, luego nos lo reclaman.